¿Qué son los temas elegidos para el día de hoy? Uno, por supuesto, tiene que ver con el juicio de vialidad y una paz social que está en ebullición. La política argentina entra en ebullición. En este momento se está llevando a cabo la última sesión de alegatos de los fiscales. Están exponiendo los dos fiscales y todos esperan que al final de la jornada del día de hoy se pida una pena para Cristina Fernández de Kirchner y los otros acusados fuertes, hablan de más de 10 años, hablan de inhabilitación permanente para el ejercicio de cargos públicos. La realidad es que de hace un tiempo esta parte se viene generando un clima bastante fuerte en materia política, ¿no? Pintadas en las calles, pasacalles, expresiones de muchos dirigentes, la cámpora que salió a hablar, si la tocan a Cristina, ¿sí? Esta es la frase bastante amenazante respecto del accionar de la justicia. A medida que se acercaban los días, fue subiendo de tono esto y cada uno se empezó a expresar en más profundidad y con mayor firmeza, parecía ser que había un hilo comunicador de todas las expresiones, ¿no? La proscripción de Cristina, ¿sí? La persecución política, el loafer. Esta es como la palabra que usan todos. Hubo muchísimas expresiones, desde el Cuervo Larroque, Ebe de Bonafini, que también salió con mucha dureza, es decir, hay que copar la calle, hay que salir, no hay que permitir esto. Hoy, Luis de Lía, que llegó a hablar de cortes de rutas, ¿sí? Por tiempo indeterminado hasta que caiga la corte. O sea, cualquier tipo de locura de esto. Habló el canciller de Cafiero, hablaron legisladores, el bloque del Frente de Todos también salió a expresarse. Una solicitada con 509 intendentes, de los cuales 8 son de la provincia de Jujuy. Los intendentes de La Quiaca, Abrapampa, Rinconada, Mina, Pirquita, Barrios, Llavi, Cangrejillos y Susque. No son muy representativos en cantidad de habitantes, pero sin duda que el arco político salió fuertemente a movilizarse. Reiteramos, el mensaje es uno solo, ¿sí? Es donde se habla de la proscripción, sobre todas las cosas. Se habla del loafer, se habla de persecución política, se habla de derechos humanos. Llegaron a plantear temas de derechos humanos en esto. Ahora, la pregunta es, hoy el fiscal va a hacer un pedido. Ya resolvió el tribunal de que esto va a pasar para el 5 de septiembre. Son 13 los acusados. Cada uno de los 13 acusados tiene, ¿no es cierto?, para preparar el alegato estos 10 días. Y después también va a tener una semana cada uno de ellos para hacer la exposición correspondiente. Tienen derecho a tres jornadas para exponer de una semana cada uno de ellos. O sea, estamos hablando de algo que no va a haber un fallo del tribunal. ¿Hasta cuándo? Hasta diciembre, febrero del otro año, después de la feria. ¿Cuál va a ser la realidad política de este país de acá en más? Hablaban de hoy llamar a movilizarse. Vamos a estar así hasta fin de año. ¿Cómo se puede reencauzar un país que trae tantos problemas, que busca traer inversiones, que busca renegociar, que quiere prender confianza si vamos a estar peleándonos políticamente de esta manera? Por algo que reitero, acá lo único que va a haber es un pedido de un fiscal, ¿sí? Donde de ahí en más va a haber un plazo eterno para el otro alegato. Y de ahí en más va a haber 10 días hábiles para una dictada sentencia. Bueno, vamos a ver realmente qué es lo que pasa con este tema. Pero hay una política argentina que ha entrado en una fuerte ebullición. En temas muy delicados. Hay otros poderes del Estado que se alzan contra el Poder Judicial. Realmente, institucionalmente, Argentina creo que está peor que nunca. Vamos a ver qué es lo que pasa en las horas posteriores. El otro tema, en Jujuy, los gobernadores del Nohanea. Sí, décima segunda reunión que hacen los gobernadores del Nohanea. Hoy empiezan a llegar. Muchos van a participar de los actos hoy, ¿no es cierto?, del regreso de la marcha evocativa. Bueno, la realidad es que mañana va a ser el trabajo a full de los 10 gobernadores del Nohanea. Va a estar presente el jefe de gabinete, Mansur. Va a estar el ministro de Turismo. En algún momento se especuló de la posibilidad de la llegada de Sergio Massa. No está pasando Sergio Massa un buen momento en su relación política con los gobernadores, ¿no? Le ha pasado con los gobernadores del PJ el día viernes en La Plata, donde no fue. Y donde hubo algunas expresiones que fustigaron fuertemente esta actitud. Claro, los gobernadores están con las luces de alerta prendida, se habla de un severo ajuste, recortes a la coparticipación. Se habla de paralizaciones de obras públicas. Claro, y en este tema los gobernadores salieron a plantear. Nadie quiere que toquen la de ellos, digamos, o sea, todo está planteado. Jujuy, por ahí no lo vive este tema con tanta preocupación porque están paralizadas hace rato. No hay ninguna obra pública ni nada que esté funcionando. Así que no hay tanto inconveniente en esto. Pero la realidad es que desde que empezó a reunirse el NOANEA, son pocos los logros que pueden poner sobre la mesa donde hayan sido escuchados. Las preocupaciones son preocupaciones en común para toda la región. Tiene que ver, por supuesto, con la infraestructura, con el tema tarifario, con los subsidios que siguen de la misma manera. Hasta acá no hay muchos resultados que se puedan mostrar. Pero bueno, mañana van a ser las reuniones, los 10 gobernadores van a estar en la provincia de Jujuy. El otro tema, se complica la carga de datos del censo. No pusimos esto como título. ¿Qué queremos decir? Pasaron tres meses y medio del censo. Al día siguiente del censo, me acuerdo que se dio una cifra, una cifra absolutamente fundamental. 47.327.407, tanto a Daniel Scioli como al jefe de gabinete, Juan Manzur. ¿Experiencias en carga de datos de esta naturaleza? Nada. ¿A qué se dedica? Es la empresa que le hace la impresión de los diarios, tanto a ámbitos financieros como a Página 12. Más relaciones políticas que realidades comerciales para poner sobre la mesa. Para colmo de males, muchos advirtieron esto cuando se produjo la licitación. El conjunto de empresas que habían participado licitaron en el orden de los 6.000 millones de pesos para hacer todo el procesamiento. Esta empresa la ganó y la ganó con holgura. 4.200 millones de pesos. Todos denunciaron de que no había forma que lo pueda hacer con seriedad. Bueno, ¿hoy qué es lo que está pasando? Hoy, lamentablemente, una institución que ha recuperado fuertemente el prestigio de la mano de Roberto Lavagna, hoy está totalmente cuestionada. Hoy me parece que no va a poder mostrar datos precisos del tema del censo y esto le hace mucho daño a la institución. Una verdadera lástima, una verdadera irresponsabilidad en la contratación, pero están todos atentos con este tema. ¿Se podrá llegar a algún resultado que sea óptimo y confiable en el INDEC? Vamos a ver qué pasa en los próximos días.